Eh, ¿cómo vais? Llegando a la casa Veo mucho sulfur, ¿eh? Yes Se me ha erizado un poquillo La silla se ha levantado un par de centímetros Pues sabe quién le va a tocar, ¿no? El raideíto Del otro día A los que nos disparan A los ruscampes que nos disparaban Mientras estábamos raideando al cipollo este Bro, escúchame, en una noche Mirad qué mudación hemos hecho, ¿eh? ¿Tienes ropa? Sí, tengo, tengo ¿Quieres que te saque el Hathi? No, no, tengo el gacho aquí, todo esto ¿Estás hecho bien? Ahora sí, ahora sí, mi friend ¿Quién ha muerto aquí con acá? Oh, me disparan con un ball No, yo no, estoy yendo, listo, estoy yendo ¿Te disparan un ball? Sí, madre mía, qué malo va Estoy yendo, no, 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 no Te da una torre que hay en 320, ¿puedes saber? No, sí Sí, aquí la alamos Sí, andamos Sí, es la torre de 320 Cuidado que estamos todos casi, ¿eh? Agregalo, agregalo, que te dispare Voy, voy, voy ¿Hay gente o no al final? Al fondo Ah, van a poner No le he dado, bro Se la ha comido Oye, me va a faltar un pepo, ¿eh? Uh, decidme que está cerca ¿Coordenada? ¿Coordenada? 230 230 Lo veo Muerto el H7 Ese era el del caballo, ¿no? Sí Dos H7 por 240 Dos H7 por 240 Vale Tiene tres hit, uno Casi muero Muerto Falta otro Falta otro Sí, hay un pull ahí Tengo uno con AK No, semi muerto ¿Ya? No, no, hay más gente Sí, sí No, son vos, son vos Uuuh, uuuh, uuuh Eh, pero falta uno, creo Falta un Thompson O lo mataron Lo ha matado, lo ha matado Ahí, mando yo Pero el del Thompson Lo mataste vos Los de alta Eh, los de fuego Los voy a reciclar, ¿vale? Los dejo reciclando Eh, eh Con DB ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Con DB Ahí, ¿lo ves? En 120 Muerto Eh, mirillas No, 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 está muerto, eh L-96-C4 No, no, pero L-96-C4 Sí No, eh ¿Has matado? Muerto Muerto, muerto ¿A quién le quito un semi? A mí ¿Quién ha muerto? Vale, vale Me pegó de boca Lootearlo, lootearlo En el camión Lleva hit Cerca de tickets había uno, eh Muerto, muerto o no sigamos para casa vacías que llevo mil de lograr de 1200 de lograr de euros por eso me gusta tiran tanques tío porque no nos falta lo no nos falta scrap y 1200 de bólvora que ha escupido saber esto 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 lo vamos a reidar luego bro pero en los del volto no jaime voy para dentro de una pinchándome loco te viene te viene cuántas llevas toma toma con eso entra mira bro 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 pone un suelo por aquí subimos tengo escalera hermano lo he reventado bro torreta me ha muerto looteame hay torreta no lo ha matado bro hay torreta hay torreta chaval vamos para allá bro y ahora dos vale pero se puede saltar bro si nos subimos ahí arriba es romperle eso nada más vamos colqué sabe dónde tienes que tirar el pepo no colqué en medio de las dos puertas por la ventanita de esta acá de sí este mismo aquí en medio de las dos puertas y así le hacemos daño a los dos dale si está bien si lo sé venga hay cuatro o cinco por aquí eh por el otro lado del muro no he visto tres me muero looteame 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 no he visto no veo el trago vuelvo eh cogedme las cosas que no me looten rompe la chetopeta esa col que como no se ha roto con el pepo tío no sé tenemos 13 pepo y un c4 14 pepo 12 4 en los pepeo uno muertos los pepeo uno muertos los pepeo uno muertos los pepeo está ande vale tiene la torreta encima tuya toro antes de entrar cuando entra y va el pavio iba a furtar para uno de pcs la torreta está encima la torreta está encima encima delante del compongo está la torreta ahí te tiré rompé la torreta bro rompé la torreta donde le tiro pepo todo era la puerta donde si le tiro pepo a la puerta eh explosiva no es una torreta donde está esa torreta explosiva a la puerta vale bueno vale solo tengo 7 explosivas eh no no tengo explosivas yo o que ah si 32 dale no sé que hay no hay puerta puerta abierta puerta abierta está abierta entra 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 uno que entre casi casi yo voy me guardo por si entro y torretas no eh trabuco arriba rompelo rompelo rompalo con la tommy rompalo los hornos lutealos enteros chavales llenos de metal eh vale vale luteal los hornos yo te cubro vale torretas torretas muerto 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 va acá en los vale vale no te pare no te pare no 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 si quieres vete vete y vuelve muerto Otro monstruo, otro monstruo Dame las cosas y ya voy yo ¿Quieres que las rompa o no? Tengo pepbos para torretas, eh Lui, torretas, pasa, pasa, pasa Jeringa, jeringa Si subís por aquí están los pintores abiertos Cama Subís por el mismo sitio Rompe cama, bro No, no, no Es la que tiene bunker arriba del todo, bro 4 camas de aquí Rompela No tengo nada para romperla Tienes pepbo Doble mocha muerto Me ha matado Vuelve, vuelve Rota, rota, rota Vale, col que hay que petar en algún sitio ya, eh Vale Me subo yo, no, por aquí no se va a poder subir, ¿verdad? ¿Las pared o qué hacemos? Busca puerta, ir a puerta ¿Las pared o qué? No sé dónde está el loot Eh, mira, peta en aquí 4 Ahí 4 Aquí, aquí, aquí hay una ¿Se puede subir arriba? Vamos a subir arriba ¿Por dónde han subido? Le puse esa calera acá Por la puerta Acabo de subir Por ahí, sube por ahí Se puede subir por aquí, col que ven, ven Por fuera Por fuera Tengo camas, tenemos camas Vale, vale Si hay un full HQ ahí Peta aquí, eh, Jaime Aquí, aquí, col que Esa puerta, esa puerta No, no, perdón, 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 perdón Bro, cuidado Un HQ blanco Correte, bro, corre Eh, no, no me va el ratón No me va el ratón No me jodas Chavales, ha muerto col que, vení, vení, vení Tengo cama, tengo cama, estoy yendo Cubre la otra puerta, bro Esta puerta la cubro yo Cubre la otra No me maten, estoy yendo Naked En los hornos hay otra torreta, eh Cuidado, eh, cuidado No tire, no tire Me luteo Tengo una, toma un lonza, Pepo Toma, Pepo Voy a tirarle un Pepo de alta, eh Está cerrado Pepo, eh No tengo Si te he tirado todos los Pepos Pilla, 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 pilla Eh, alguien que se dedica a romper camas, tío Tiro, 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 Pepo Tiro, explosiva Vale Camas Entro yo, eh Se ha matado, se ha matado con el Pepo, gilipollas Me he colado, me he colado, me he colado Chill, chill, chill Me he colado Garaje Rompe chito, peta Rompe chito, peta Rompe chito, peta Vale, C4 Colque, C4, ahí abajo C4 Voy Poneros full Eh, saluteo ese HQ, eh Saluteo ese chapa Camas, camas, rompe camas Correte, Tore, que le tiro a Pepo Correte Tira F1, saco No, 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 no Tira F1 Tira F1 Tira un puñado Sí, tira un puñado Tira puerta de garaje Rompe, rompe camas He muerto uno aquí Eh, detrás, me han matado, me han matado Salí, salí Levántame, levántame Levántame tú Te deja en el cuerpo, te deja en el cuerpo, cosa Muerto, muerto Quítale el ADV Bueno Bro, quedaron uno en el anillo No entréis aquí todos, bro Un Hassi que baje acá, bro Tienen que bajar alguien ahí Bajo, bajo, bajo Eh, Colque, rompe esta cama, tío Lo sabía Tira F1, bro, si yo lo sabía Sí, le tiré, le tiré Tira un montón Bro, subí alguien más los anillos No podés ir No tengo más, bro ¿No tienes más? No tengo MF1, Tore, no tengo MF1 Toma No tengo MF1 Está el Trabuco Tengo MF1 Tengo MF1, tengo MF1 Tengo MF1 Venga, tírale, tírale F1 Le podéis dar con el de alta La tapemos con el de alta Rota, rota, 3 pepos, Colque Subí, subí, subí En mi cuerpo había todo el loot de los Mate a alguien, no sé a quién No sé a quién, pero mato a él Vale, vale Vale, vale ¿Se han apagado las torretas del campao? Está el apagado Lootearlo todo, lootearlo todo Lootearlo todo, lo apagado, lo apagado Subo, alguien que baje, alguien que baje Loot, loot, loot Cuidado Chetopeta, no, 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 no Chetopeta, chetopeta Chetopeta, eh, aguanta Me quedo sin bala, hermano Ya, rota, gane, gane, gane Mucha tela aquí, lanza pepo Cuatro mil de tela Subí, Tore, le tiro Subí, Tore, le tiro ¿Voy? Subí, bro, le tiro ahí Dale Me abre una, acá, me abre una ahí Vale, tiro yo, tiro yo A la derecha, a la derecha A cerrar, a cerrar, puerta Puerta de Armored Ok ¿Le vas a tirar pepo? Sí, sí, le voy a tirar Me meto aquí Voy a cargar pepo, eh, aguanta No sé ¿Se ha abierto? No sé cómo tirarlo, bro Encima del ataque, ya métele Oye, construye, se ha caído el techo de la casa De la casa De la casa No, el que construyó ese tío No nos va a dar, eh No nos va a dar, eh Cuarenta vidas esta puerta, bro Eh, tenía satchel en mi cuerpo Porque alguien me ha looteado Tengo, tengo, tengo Me tiro Tore, dos escaleras, bro No tengo Yo tengo dos escaleras Eh, bajá, Tore No sé qué hay ahí Tengo dos escaleras, eh Eh, chavales Aquí hay cosas para lootear y piraros, eh Voy, voy, voy Me ha matado, me ha matado Tira, tira, tira Que se tira aquí con un pepo, tira Ya no, ya no, ya no Lootearme, looteame, looteame, looteame Looteame Están ahí Vale, aguanta, 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 aguanta Dame un pepo de alta y lanza pepo, bro No, no tengo, bro Si te lootearon ellos, te lo dije, sí Toma, ahí he lanzado un lanza pepo Ahí tenés un pepo de alta Tore, atrás tuyo ¿Tienes pepo de alta? Sí, sí, bajate Está abierta ¿Está abierta? Sí, sí, está abierta, está abierta Bajate y poneme Muerto, levántame Bueno Levantarme Eh, aquí en la ventanita, en la ventanita Matad y levantarme, bro Maté, maté, maté Levantarme Apuntase, levantase, levanto Corre, corre Levántame, levántame, bro Nunca te tires Nunca te tires ahí como te has tirado Va a abrir por aquí, va a abrir por aquí Apunta Ahí, ampe Ahí Estoy apuntando, estoy apuntando Nunca te tiras así, bro Porque te comes chetopeta Que tienen un montón Hola ¿Qué hay, qué? Lugrade Lugrade de todo, está aquí el loot, yo creo, eh Luten todo lo que puedan Luten todo lo que puedan Llegamos, no, no tenemos barroquen Nada, tenemos Yo me vacío Todo lo que puedan Bro, hay que hacer explosivas Aquí tienen loot, eh A la de la 3 Bueno, tenéis que ir a casa a hacer explosivas ¿No? Sí, es que está bajando Entra, 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 entra Le he dado a vos Entra, mátalo Se mató, se mató, se mató Buena 37 segundos Tengo fila y media, Pepo Tengo fila y media, Pepo Tengo fila y media, Pepo Comienzo a tirar Pepo Suban todos arriba, todos arriba Ya está, ya está Subí, subí, subí Tiro Pepo, tiro Pepo Rompe saco, rompe saco Suban todos arriba, todos arriba, todos arriba Voy a tirar Pepo Tiro Pepo Tiro Pepo Tiro Pepo Tiro Pepo Tiro Pepo Voy pa'ya, bro Aparte de los Pepo Un cajón de azufre, loco Un cajón de azufre, gente Col, que cara es que dice eso, que rico Un cajón de azufre Si, si, si Box of Sulfur, chicos Uh, a row of rockets Está escribiendo, está poniendo GG, thank you for online. Está guapísimo, tío. ¿A ver? Sí. ¡Oh, my God, let's go! ¿Dónde está la caja de salazufre? A la izquierda. Ahí, acá. Arriba. Y DM2 también. ¡Uh! ¿Y los Pepos? Tendré el colquín. Y yo tengo dos filas de Pepo encima. Ponlo en una cajita para que lo vea la peña. Voy. Lo ponga ahí a la caja que está mirando, Tore, la de la ropa. Gracias, bro. Gracias, bro. Oh, yeah. Oh, yeah. Wow, Felipe. Mamá. ¡Súper profit, hermano! Bro, nos abrieron la puerta y nos regalaron las Pepo. No tiene sentido lo que hicieron. Bro, no tenía que haber abierto. ¡No, bro! ¡Hola, bro! ¡GG! ¿De dónde estás? ¡No rai... ¡Hola, chicos! ¡Italia, Italia! ¡Italia! ¡Oh, man! Yo soy de Scotland. ¡Bien, bien, bien! ¡GG! ¡Somos un equipo internacional, hermano! ¡Tiene el armario! ¡Oh, ok, ok! Ahí, ahí. Lo que tú digas. Lo que tú digas. Aquí hay una caja de piedras. Me estoy yendo solo con todos los Pepo, ¿eh? Tenés cuidado con que pueden cerrar las puertas. Coge lo más importante. Lo más importante y ya esto. Tampoco... Las armas no hemos dado con ellas, ¿no? No. No. Había, pero una fila... Que se las... De todas formas... De todas formas, loco, tampoco es hacerle mal que se levanten. Dos o tres cuerpos que yo he matado un AK y un MP5 en los Pepo. Yo recupero a mi equipo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyadlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. ¡Suscríbete si eres nuevo!